Tengo esta aplicación Virb Edit es la que uso para editar los videos cuando pongo datos encima del video y esa vuelta ¿Qué se necesita? Se necesita el video de la cámara, la GoPro, la SJ4000 la que sea y ¿qué más se necesita? Se necesita un archivo con los datos datos aquí importo el archivo, el archivo se puede descargar de Strava si no tiene datos de potencia no se va a mostrar potencia y eso, pero en general digamos que no me importan esos datos, entonces lo que voy a hacer es vengo aquí a Strava y voy a exportar el GPX que demora y listo, aquí está entonces ese GPX lo cargo acá bueno, a ver que sea si saben, tienen que saber buscar archivos y eso, si no, no sé primero aprendan a buscar archivos listo, digamos que ya lo cargué yo ya lo tenía cargado obviamente después de eso, nada sincronizar los datos nada, lo más perfecto que pueda sin excederse no sé, para mí no sé, aquí puedo ir moviendo que tan esta parte del mapa que pertenecía y esa vuelta y lo voy ajustando voy ajustando la posición para que los datos coinciden para que los datos coincidan con lo que se está viendo en el video y una vez hecho eso, listo hecho y nada, después de eso es simplemente exportar el archivo que se demora depende de la este archivo tiene una hora de video en alta calidad entonces se va a demorar un buen rato entonces nada, lo exporto y listo subir a YouTube esa vuelta el resto nada y nada para hacer cosas épicas tiene que comer azúcar bocadillos la jugo con azúcar lo que sea necesita azúcar listo así es que se hace dudas, preguntas no sé, comentarios chau